No podemos ir aún a ver a los peces, pero ya tengo bastantes fotos de aves, pero veamos si por ahí podemos ver a un pez para hacerle foto. ¿Decías algo primito? Bueno venga damos de una vez que mi barriga me está pidiendo algo para saber. Silencio, que mi hermanito no sabe lo que le espera, una buena bromita. Una hora antes. Ya 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 ya, el susto que se da al levar mi primito va a ser increíble. Venga vacío estondete, ya está viniendo. Se va a hacer encima. Ok primito, que te voy a tomar una foto al lado de los peces. Agárrala a la primera, que no me quiero traer al agua, y que salgan mis músculos. Di, deja tu manita arriba. Deja tu rito like chamarada. ¿Has oído eso? Ya 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 ya, ya está en la broma chamarada, no te preocupes que el gorila no es de verdad. Menos mal, aunque yo también te quería hacer una broma, que era tirarte al agua y lo he conseguido. ¿Y la chamarra? La chamarra es de mi madrecita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!